Gracias, con la venida de la Presidencia. Compañeras y compañeros, amor que no se refleja en el presupuesto es pura demagogia. Evidentemente, aquí hay un truco donde seguramente ustedes no querrán que suenen vacías las palabras del Presidente que usará todo su poder para mover a los medios de comunicación a decir, a cacaraquear que se hizo una reforma para escuchar a los pueblos indígenas. Pero no querremos que las palabras del titular del Poder Ejecutivo suenen huecas porque la propia Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el 14 de septiembre del año pasado afirma que tendría un impacto presupuestario de 123 millones 100 mil 882 pesos con 20 centavos esto a precios del año pasado es decir, seguramente hoy es un poco más. Entonces, en efecto, es muy evidente que aprobar esta reserva sobre todo la reserva 6 de los transitorios pues significaría eso que amor que no se refleja en el presupuesto es pura demagogia ustedes deciden si están haciendo demagogia o verdaderamente quieren cambiar algo es cuanto, presidente 20 de septiembre del año 2020 y por которую, la reserva de Holanda